Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ¿Saben? Por más que uno quiera, uno nunca va a entender la mente de Dios Por eso Dios lo dice tan claro en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos Mis caminos no son tus caminos El Señor está diciendo tus planes no son mis planes, tus proyectos no son mis proyectos Hay un verso que a mí siempre me ha encantado, es Juan 10.10 Resume el sueño del enemigo y el sueño de Dios Porque dice el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir Ese es el sueño del diablo El diablo nunca quiere ver una persona feliz, ver un hogar feliz El sueño de Satanás es hurtar, matar y destruir Y él engaña, él hace todo, pinta un paraíso pero es un desierto Para que tú creas Pero el sueño de él es robar lo que Dios tiene para ti Es destruir el sueño de Dios en ti Pero ¿qué dice Juan 10.10? ¿Cómo continúa? Jesús dijo Ese es el sueño de Satanás Mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia Yo soy testiga de cómo el enemigo sí tiene ese plan En nuestra vida podemos tener muchos cambios de planes Cosas inesperadas, que no nos esperamos Pero yo creo que existen los cambios de planes Orquestados por Satanás Y que existen los cambios de planes Orquestados por Dios Cuando yo tenía cinco años Mi padre ya era pastor Ya lideraba una de las iglesias más grandes en Colombia Teníamos tres reuniones en el Coliseo Para veinte mil personas Y recuerdo que ese domingo Veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y siete Nuestros planes cambiaron No para bien, para mal Cuando salimos de la iglesia Íbamos a celebrar el cumpleaños de mi hermana Y me acuerdo que mi papá Bueno, se metió al carro Él estaba manejando, mi mamá iba al lado Mis hermanas iban atrás Y como se hace en todos los países latinos Metemos quince personas en un carro Para siete personas Íbamos como quince personas en el carro Mis primos, todo el mundo atrás Y yo iba en las piernas de mi mamá Salimos todo normal Porque miren, el diablo no dice Hey, llego en una semana En una semana te voy a cambiar los planes No, el diablo no dice La enfermedad va a llegar ese día tal hora No, llega cuando uno menos lo espera Cuando mi papá se detiene en un semáforo Yo me acuerdo que yo estaba mirando a la ventana Y lo único que vi después Fue como todos los vidrios Explotaron ¿Qué sucedió en ese momento? Una moto se detuvo al lado de nuestro carro El que estaba manejando la moto Sacó una pistola A una distancia tan cerca Y empezó a disparar nuestro carro Ese día mi papá recibió cinco impactos de bala Dos entraron en su pecho Uno atravesó su cuello Milagrosamente no tocó ninguna cuerda vocal Otra tocó la parte de atrás de su cabeza Rozó la cabeza Y la última iba para el corazón Pero pegó en su reloj Mi mamá recibió un impacto de bala La bala entró por la parte izquierda de su brazo Y se detuvo la bala a dos milímetros de su corazón Si toca el corazón Ella muere Y yo estaba en las piernas de mi mamá Fue un milagro Que no me dispararon Ese día Yo vi claramente El verso El ladrón viene para hurtar Matar Y destruir Satanás se levantó Para cambiar nuestro futuro Para destruir nuestra familia Para dejar a mi mamá Viuda Para dejarnos a nosotras huérfanos Ese era el plan de Satanás Eso era lo que él quería Pero saben Gracias a Dios por Jesús Gracias a Dios que él dijo Yo he venido A que tengan vida Ese día Ese día mi papá Predicó Sobre Romanos 8.11 Nosotros Ni sabíamos Que ese era el verso Que cambiaría nuestra vida Romanos 8.11 Dice Y si el espíritu De aquel Que levantó A Cristo Jesús De entre los muertos Mora en vosotros El mismo espíritu Que levantó A Jesús Levantará Vuestros cuerpos mortales En ese momento Cuando sucedió Todo eso Mi mamá Rápidamente Empieza a orar Empieza a orar En otras lenguas Y yo me acuerdo Tan claro Como ella Tomó El brazo De mi papá Y le habló Con una autoridad Y le dijo César No te mueras Y en ese momento Ella empezó A decir Las palabras De Romanos 8.11 Ella empezó A cambiar El plan Que Satanás Quería En ese momento Yo me acuerdo Mi hermana Salió Mis hermanas Salieron del carro Empezaron a gritar Por ayuda Nadie ayudaba Era impresionante Como las personas Veían Y seguían Hasta que Dios Mandó Ese buen Samaritano Tres hombres Que llegaron Tomaron el cuerpo De mi papá Lo pusieron atrás Y fueron los que Nos llevaron Al hospital Cuando llegamos Al hospital Los doctores No sabían Que decir Porque hay muchos Que ni de una Bala se salva Habrá de cinco Los siguientes Diez días Fueron los Diez días Más difíciles De nuestra vida Porque esos Diez días Mi papá Estaba Más muerto Que vivo Pero en esos Diez días Vimos el Cambio de planes De Dios Vimos como Dios Cambia Lo que el enemigo Quería para amar Lo cambia Para bien Ese es el Cambio de planes De Dios Satanás Intenta Destruir tu vida Pero Jesús Llega Y él dice Voy a cambiar Esa situación Voy a cambiar Esa enfermedad Voy a cambiar Esa aflicción Eso es lo que Dios hace Ese es el Cambio de planes Que Dios Hace Me impacta La vida De José Porque José Recibe un sueño De Dios Recibe los Pensamientos De Dios Wow Señor Voy a ser Gobernante Voy a ser Más importante Que mis hermanos El sueño De Dios El pensamiento De Dios Que él no entendía Pero en ese momento Vienen los momentos Más difíciles Es rechazado Por sus hermanos Es vendido Por sus hermanos Se convierte En un esclavo De la nación De Egipto Es lanzado A la cárcel Injustamente En ese momento Uno diría Señor ¿Dónde están Tus pensamientos? No estoy entendiendo Este camino Que tú me dijiste No entiendo Tu pensamiento No entiendo Tu camino Pero José Nunca Nunca cuestionó El plan de Dios Nunca se preguntó ¿Por qué? Nunca dijo Señor ¿Por qué me vendieron Mis hermanos? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué? En el libro De Génesis Capítulo 45 Cuando José Se encuentra Con sus hermanos Imagínense Los hermanos Lo vendieron Los hermanos Cuando ven Que José Está vivo Ellos pensaban Que él estaba muerto Imagínense La vergüenza De ellos Pero José Les dice No os preocupéis No fueron ustedes Los que me enviaron Mi amigo Cambió tus planes Para mal Tal vez Tú en este momento Estás viviendo Una situación Que dices Señor No entiendo En esos diez días Nosotros no entendíamos Miren Mi papá Pastor Mi mamá También Nosotros Aparentemente Éramos buenas Pero en ese momento Pero en ese momento En esos diez días Clamamos a Dios Dijimos Señor No entendemos El porqué Tal vez Nunca lo vamos A entender Pero queremos Entender Para qué Y entendimos Y saben Hoy Yo le doy Gracias a Dios Por esa situación Le doy Gracias a Dios Porque esa situación Me mostró Que Dios Existe Que Dios Me ama Que Dios Cambia la situación Más difícil En bendición A los diez días Cuando mi papá Despierta Totalmente sano Nadie lo creía Pero nosotros Sabíamos Dios había cambiado El mal Que Satanás Quería Para bien Somos mejores Personas Mi familia Cambió Mi familia Es lo que es hoy Gracias a eso Gracias Al momento Más difícil De nuestras vidas José Fue quien fue Por esos momentos Difíciles Si no Tal vez Él no tendría El mismo carácter No sería La misma persona Entrégale Tus momentos Difíciles A Dios Y deja Que Él Cambie Cambie Los planes Del enemigo Pero que Él los cambie Ahora Para bien Cierren sus ojos Señor Gracias Gracias Porque tus Pensamientos No son Mis pensamientos Gracias Porque En todas Las situaciones Tú tienes Un plan Tú tienes El control Aún de las Situaciones Que no Entiendo El ladrón Viene para Hurtar Matar Y destruir Pero tú Jesús Tú vienes Para darme Vida Y hoy Te pido Señor Trae vida A esta Situación Trae vida A la situación Que no entiendo Hoy decido Soltar El porqué Y poner Mi mirada En el para qué En el propósito Cambia mis planes Cambia mis planes Oramos En el nombre De Jesús Amén Bueno Si te gustó Este video No se te olvide Suscribirte A nuestro canal También nos encantaría Escuchar lo que Dios Está haciendo En tu vida Deja tu comentario Compárteselo A alguien Y nos vemos pronto Adiós